Las personas contagiadas con COVID-19 tienen temor de llegar al Hospital San Vicente de Arauca y cuando llegan es demasiado tarde. La directora del centro asistencial invitó a la comunidad con el virus que no lo dejen avanzar. En la entrega de los respiradores mecánicos portátiles en la administración municipal, la directora del Hospital San Vicente de Arauca dio a conocer con cuántas camas cuenta este centro asistencial para atender a las personas que llegan contagiadas con el COVID-19. El Hospital San Vicente de Arauca en el momento cuenta con 27 camas habilitadas, de las cuales tenemos 9 para UCI, se habilitaron 2 más para intermedio para quedar con un total de 7 y el resto son para básico. Nosotros en el momento estamos utilizando las cánulas de alto flujo, nosotros solamente contamos con 3, el resto son ventiladores mecánicos, tenemos unos ventiladores portátiles que son los que utilizamos para el traslado de los pacientes y tenemos los 15 ventiladores que nos dio la Unisalud. Los ventiladores de Unisabana, perdón, de esos se han utilizado solamente como dos, puesto que estos requieren de un manejo diferente y de un consentimiento informado, porque estos solamente se deben utilizar en el momento que nosotros tengamos un desborde y tengamos que tener más personas para entubar y que no contemos con los ventiladores normales. La directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, manifestó que con el ingeniero biomédico se analizará cómo se podría utilizar estos respiradores portátiles. En este sentido, pues, los ventiladores que nos llegan tendríamos que entrar a mirar con la parte del internista, con el biomédico, para mirar hasta qué punto nosotros podemos utilizarlos en las unidades de intermedio y posiblemente en las unidades que están fuera de las unidades de cuidados intensivos, pues, por lo que poco que pude leer, ellos se utilizan para hacer pruebas de apnea, para hacer esto, pues, diagnósticos en algunos pacientes que padecen de esta patología y que en el momento que nosotros tengamos también un desborde, puede ser utilizado, pues, porque tiene unos parámetros ventilatorios que nos permiten darle una capacidad ventilatoria al paciente. La funcionaria aseguró que los pacientes con COVID-19 están llegando demasiado tarde al centro asistencial. Un problema que hemos tenido grande es que los pacientes lastimosamente nos están llegando en muy malas condiciones. Algo que de pronto uno ha visto es que la población sigue sintiendo el miedo por llegar a las unidades de COVID y cuando están llegando, ya están llegando muy descompensados. Lastimosamente, pues, eso se convierte en un problema para la institución porque tienden a pensar que es el descuido por parte de los profesionales, pero creo y estoy casi segura que el profesional y el personal que está en la unidad de cuidado COVID está brindando humanamente los servicios que se tienen que dar. Lastimosamente, uno sabe que la mayoría de los pacientes que se han remitido a un tercer nivel en su mayoría han fallecido durante el traslado o en el momento que llegan a las unidades COVID. ¿Por qué? Porque esa es una de las causas que tiene la patología, que el hecho de trasladarlos y movilizarlos, pues, van a alterar esta enfermedad. Entonces, sí hay esa preocupación porque cada rato llegan pacientes que llegan ya para cánula de alto flujo o llegan para una ventilación mecánica. Ni siquiera están en los procesos agudos donde se les puede iniciar un tratamiento más adecuado y ya llegan con sobreinfecciones pulmonares. El alto contagio del coronavirus en el municipio de Arauca ha sido por el desorden social que se está presentando durante los fines de semana.